¿Qué pasa con el liceo? ¿Qué pasa con el liceo? Es que han pasado tantas cosas, por ejemplo, no sé si te fijaste en el site que yo fui con ella, yo le tenía ya unas despensas. Sí. Ok. 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 Creo que ella debe de dejar a su niña unas dos horas con una cuñada o con alguien en su casa. Pues Carlita le ayuda un poco, pero pues no es la niñera. Entonces, pues yo creo que también ella tiene que cooperar. O sea, a para esto dos veces me canceló la ida porque la niña estaba enferma y que la otra no sé qué. Entonces, pues yo no puedo avanzar porque ella con la niña. Y sí, o sea, yo entiendo que tiene la niña, pero le estoy diciendo nada más dos horas nos dedicamos a esto. Yo tengo que avanzar en cosas. Y pues la niña no la dejaba y pues se da cuenta que yo ya entrego las despesas, las últimas las entregué yo. Yo le dije, pues de parte de la señora de Compear y luego, ay, yo quiero ir a saludarla. Y le decía yo, no, pues es que está en la camioneta, pero le estoy dando de comer a la niña. Se acercaba luego la gente y ella, ay, perdón señora, es que ya la niña no me deja bajar. ¿Cómo le vas a decir a la señora, la niña no me deja bajar? Pues pues de acuerdo. Entonces, pues imagínate eso. O sea, yo diciéndole, es que está dándole de comer a la niña. No es lo mismo que le digas, pues le está dando pecho a la camioneta, a que ella le diga, es que la niña no me deja bajar. O sea, entonces yo digo, no manches, o sea, está bien difícil con Mari muchas cosas, no está tan fácil con lo de la niña. He estado a punto de renunciar, o sea, no he renunciado de veros porque, porque no sé. Gracias. 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 Gracias.